Hay mano de obra planificada que me quiere plantear como un lumpen, eso es lo que pasa y lo que no te cuentan. Y es una mano multipartidaria, que no me quiere dejar laburar y me quiere pintar a mí como chorro, porque son los que me vivieron choreando. Y si no, no tienen vías jurídicas y no hacen esas. Así que detrás de esas cosas que vos ves como casualidades, lo que hay es un todo planificado, y que lleva muchos años planificado. Mientras tanto, me tapan de deudas el departamento, porque saben que es el lugar donde tengo evidencia y la usina de pensamiento que yo mismo he creado, ¿no? Con cantidad de obras mías. Algunas colosales, otras más modestas, pero, indudablemente, les sigue pareciendo peligroso.